Saludos amigos, en este día te traigo un video tutorial paso a paso donde vamos a hablar de esta base magnética esto es para hacer rebaling en la memoria EMMC, así que si estás interesado quédate hasta el final también te voy a dar un tease muy importante que sé que te va a gustar, con esto comenzamos en este día les traigo esta base magnética, esto es para hacer los rebaling para la memoria EMMC como pueden ver aquí normalmente cuando compramos estos paquetes siempre vienen cubiertos con esta funda de bolita para protegerlo de los golpes como pueden ver aquí tenemos lo que es nuestra cajita, el cual trae dentro nuestra base magnética y un kit de stencil pero eso es lo que vamos a mostrar en el desarrollo del video, un tease que quiero darte, esto te lo voy a decir en el desarrollo del video hay un tease muy importante que te quiero dar que es con relación a las memorias EMMC en este caso esta viene para un tipo de base de memoria pero hay otras memorias que son mucho más pequeñas y eso es lo que te quiero mostrar, así que quédate pendiente que eso te va a interesar mucho a la hora de comprar esta base de stencil con esto comenzamos, mi nombre es Richard Varga y esto es vamos a ver lo que nos trae nuestra base de stencil o nuestro kit aquí podemos ver que tenemos los stencil, la palita y lo que son las bases para darle un poquito más de altura eso vamos a mostrarlo a continuación tenemos esta base también que es para poner nuestra memoria y encima de esto poner el stencil también tenemos nuestra base magnética como pueden ver según el fabricante dice que es de acero esto se usa de dos formas, tanto para ponerla aquí arriba y también acomodarla aquí abajo eso lo mostraremos a continuación, aquí hablaremos paso a paso sobre esto entonces como pueden ver tenemos la base magnética tenemos la base donde se pone la memoria y aquí en esta fundita vamos a destaparla tenemos la palita tenemos estos esto es para darle altura vamos a ir mostrándolo de una vez aquí tenemos que es hay unos cero puntos vamos a quitar la palita para que pueda apreciarse mejor este es cero punto diez y otro cero punto quince eso en el caso de la memoria que son un poquito más gruesa que otra esto no sé qué función hace si ustedes saben qué hace pues me dejan saber en los comentarios y esta es la palita para regar nuestro estaño en el stencil también traemos aquí estas son también bases para darle altura y acomodarla en nuestra base a donde va montada la memoria vamos a ponerlo aquí y aparte de esto vamos a mostrar las seis bases para memoria el cual vienen enumeradas todas según el formato de la memoria trae un número entonces aquí como pueden ver normalmente la que nosotros usamos como lo expliqué en el vídeo anterior son estas que son las BGA 153 y la BGA 169 como pueden ver aquí entonces estas dos son las que nosotros más usamos estas que están aquí son para otro tipo de memoria que lo aplican mucho en lo que son los celulares estas son para otro tipo de memoria entonces qué más podemos mostrar aquí vamos a poner un ejemplo como que vamos a hacer un rebaling primero vamos a tomar nuestra memoria en este caso voy a usar una memoria de tamaño normal que es la que nosotros usamos la ponemos aquí en nuestra base ven que cae a lo justo esto tiene dos formas aquí pero la memoria se va a ajustar de esta forma según el nombre que tiene aquí o sea la especificación así en ese entorno va la memoria entonces aquí también podemos acomodarla así pero si se dan cuenta ahí no cabe o sea o quedan bailando como le llaman entonces la forma correcta de montar nuestra memoria es de esta forma ahora bien como lo expliqué en muchos de los casos hay memorias que vienen del grosor en esta parte y para eso trae lo que son estos estas dos bases que es para darle altura esto lo vamos a poner de esta forma tenemos 0.10 y también tenemos 0.15 en mi caso yo lo he usado los dos y luego monto la memoria como nos damos cuenta que ya está a la altura porque cuando le pasamos el dedo vemos que ya está a la altura o sea que esta parte va al compás de la memoria si queda muy alta le quitamos uno si queda muy bajita entonces le ponemos los dos en este caso también para esto es esta base tiene el mismo tamaño 0.15 y este tiene 0.10 al igual esto es para compensar para compensar lo que es la altura lo montamos aquí miren que cae solito y de esta forma ubicamos el punto número 1 y lo ponemos de esta forma miren que cae justo a la medida entonces ya de esta forma podemos pasar nuestra nuestra nuestro estaño en pasta y de esta forma montarlo en nuestra base una vez que lo montamos miren como se ajusta fíjense como el imán atrae lo que es el metal o esta parte de aquí del stencil miren como como se ajusta esto quiere decir que una vez que nosotros ponemos ponemos nuestra memoria esto queda fijo miren que no se levanta muy fácil estas son las ventajas de estos kits de stencil que vienen magnéticos ahora bien acabamos de hacer nuestro rebaling ahora vamos a ver en la parte de atrás en la parte de atrás tiene dos soportes como pueden ver aquí que esta base también nos va a indicar dos hoyitos que tiene aquí esto va de la siguiente forma nosotros lo montamos así y ya queda fijo entonces aquí nosotros podemos limpiar nuestra memoria y hacer nuestro trabajo si ya terminamos sacamos de aquí y montamos en esta parte entonces esto es muy muy fácil de trabajar cuando es con la base magnética no es igual a trabajar le voy a mostrar el otro stencil por ejemplo como este que hay que poner una servilleta poner la memoria debajo y sostener es muy muy complicado trabajar así ya lo he mostrado pero esto es para la persona que cuentan con bajos recursos o que quieren empezar y pueden ir haciendo sus prácticas yo también pasé por lo mismo porque en esto estamos aprendiendo todos estamos aprendiendo y siempre compramos herramientas sencillas y así pues cuando vamos mejorando nuestro trabajo pues vamos adquiriendo herramientas mucho más avanzadas entonces creo que en esta parte ya han entendido cómo funciona esto esto es muy fácil esto no tiene perdederas esto es algo muy muy sencillo una vez que quitamos esta base pues ya podemos quitar esto de manera más fácil miren lo fácil que es de de usar de manipular esto cae a lo justo y se centra a la perfección nuestra memoria vamos a mostrar esta parte bien el tics que le quiero dar es muy muy importante en esta parte les voy a mostrar el el problema que puede suceder aquí en este en este stencil vamos a sacar la memoria y vamos a vamos a dejar esto para que se pueda apreciar mejor vamos a mostrarla en un stencil de esto para que puedan ver la memoria como se nota mucho más claro les voy a mostrar la otra memoria miren si ustedes pueden apreciar aquí nosotros tenemos dos memorias emmc y de diferente tamaño esta memoria como pueden ver en el centro en el centro tienen el mismo tamaño que es la base del bga pero si se fijan en el tamaño normal que tienen viene de diferente tamaño que pasa en este caso que cuando nosotros usamos esta memoria esta para hacer el reval aquí esta memoria no cae si pueden ver queda bailando totalmente entonces bueno Richard pero tú puedes hacer esto puedes montarla y acomodarla pero es muy difícil no es muy difícil para mí yo prácticamente cuál stencil uso para este el que es suelto por ejemplo en este caso yo uso déjenme buscar el stencil ahora se me perdió lo tenemos aquí yo uso este stencil para esto lo uso en una servilleta como ya le mostré lo pongo debajo y lo sostengo y así de manera más fácil hago el reval en esta memoria como pueden ver para esta para este stencil no es conveniente usar esta esta memoria ya que esta no ajusta lamentablemente el que funciona para esta memoria que prácticamente abunda mucho más esta memoria de este tamaño sirve para este tipo de memoria de este tamaño eso ustedes lo van a ir viendo en la práctica en lo que ustedes vayan practicando ahora cuáles cuáles tarjetas usan esta memoria pequeñita de la que yo les mostré esta tarjeta esta tarjeta es muy común tal vez en sus países pueden verla lo que es la MS338PB801 y es la que usa esta memoria pequeñita esta memoria es de 4 GB esta es la que usa esta memoria para que si se topan con esta pues van a hacer el revalor pues ya sepan que con este con esta base no pueden realizar este este proceso bien mi gente espero que les haya gustado el video espero que les sirva de mucho y que les haya explicado paso a paso y que lo hayan entendido con esto creo que finalizamos esta parte de lo stencil para que si ustedes se van a decidir por comprar un stencil una base pues ustedes elijan lo que quieran comprar sea uno sencillo o sea uno de mayor calidad pues ya ustedes saben mi gente no olviden de suscribirse comenten compartan y denle like hasta el próximo video ¡Gracias!